Hola, bienvenidos a Deyuca, en Fajardo, Puerto Rico, donde Chef Potero le estará preparando un delicioso plato. Síganme a mi cocina. Bienvenido a la cocina. Aquí le estaremos elaborando un plato confeccionado que consiste en tres elementos básicos. De proteína, almidón y una ensaladita de aguacate que le vamos a estar en un breve minuto la estamos elaborando. Bueno, vamos a coger el filete de cerdo, lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Pues cogemos el medallón de cerdo, ya que tenemos el aceite precalentado, lo colocamos para sellarlo, que trata de sellarse uniforme, para que la presentación del plato sea más agradable al comensal. Ya veis, estamos usando el filete de cerdo. Aquí vamos a comenzar con hacerlo en la salsita de Mavi, la cual consiste Mavi, azúcar, jugo de limón, alcaparra, alcaparra y un chop de, o algún licor que sea de naranja. Comenzamos. Agregamos el azúcar, alcaparra, el mavi, el jugo de limón, la alcaparra, y a la vez que esté, ya eso caliente, luego le añadimos, luego le añadimos el chop, ya que esto es una vez que logre comenzar a soltar esos aromas en el bol de la salsa, le añadimos el licor de algún tipo de china. Aquí tenemos ya el ñoqui ya cocido, ya estamos ready para platear, cogemos, colocamos el ñoqui, que va a ser la base, donde va a estar colocado el filete de cerdo, ya el filete de cerdo lo vamos a retirar de la parrilla, que ya está ready, está listo. Colocamos filete de cerdo, aquí tenemos la ensaladita de aguacate, ya terminada, un poquito de ensaladita de aguacate, y aquí ya tengo la salsita de mavi, con el caparra ya reposada, con un poquito de salsa por encima, le damos un splash de la salsita, la guarda redonda. Para finalizar, tengo aquí un chip de yuca, de aquí consiste en todos los platos del restaurante de yuca, tienen que tener algo de yuca, para hacer yuca, para cerrar el plato, colocamos el chip de yuca. Aquí le presento mi creación, del plato del restaurante de yuca. ¿Qué le parece la propuesta del día de hoy? Sucurectamente interesante. Si te puede complacer eso, pregunta, ¿qué ingrediente tienes? Es un delicioso medallón de cerdo empanado en café y almendras, con una rica salsa de mavi y alcaparra, y para complementarlo, un ñoqui y alcaparra con una ensaladita fresca de aguacate. ¡Felicioso! Bueno, pues ya entonces, felicidades a esta súper creativa. Gracias, chef. Me dicen que usted es golosa con este tema de los postres. También. Aquí le presento, un moca leche de café, con una salsita de mavi, y un rico crotoncito de almendras. Está bien, bonito. Súper creativo. Te felicitó. Gracias, chef. Lo espero en la placita en plaza. No se me retiren, que esto fue Funches One Day. Salud.